Aquel amor compadre, al estilo de sus amigos de Cosa Sierraña, compadre Ramón ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? Un día se fue y me dejó solo caminando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo la quería, yo la adoraba, pero tanto y tanto Un día se fue y me dejó solo caminando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo no lo olvido, la sigo amando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando